He cantado historias como loca, memoria secreta sin medida. A mí no me cierran ya la boca del atrevimiento por la vida. Porque la moral tanta sofoca que el placer de ser se nos olvida. Si el disfraz social a ti te choca, es la desnudez del ser nuestra salida. Si no quieres parecer en esta conversación, hombre de la Inquisición, debes pronto entender que no puedes pretender continuar la tradición de hacerme tu posesión. Solo porque soy mujer, sé que te cuesta creer que hay otra dirección, una justa condición para tu trono ceder. Si no paras de joder, si no asumes la lección, con enorme decepción verás a este mundo arder. Voy a quemar este mundo tan inmundo y regresar, a disfrutar de lo fecundo, lo profundo, para cantar. Y así cantar, contar historias, secretos a vos cantando. Y estar cantando y cantar, 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 cantar. Mientras tenga boca, voz y vida, hasta que no me quede nada más. ¡Gracias!